Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Mayor. Hoy les presentamos la charla Wetripantu Solsticios en Cosmología Física y en Cosmovisión Mapuche. Para esto nos acompañarán dos expertos, Fabiola Arevalo, doctora en Ciencias Físicas y Académica de la Universidad Mayor C. de Temuco, y Juan Fabián Culef, investigador e historiador Mapuche. Junto a ellos analizaremos desde la astrofísica, el Kimun Mapuche, la observación del universo y su implicancia en la cosmogonía y cosmovisión de los pueblos originarios. Si tienen preguntas durante esta charla pueden escribirlas en el costado derecho de sus pantallas en la sección Preguntas, y si están conectados a través de sus celulares pueden enviar sus dudas donde está el signo de interrogación. Al terminar su presentación, ambos expositores responderán todas sus preguntas. Comenzamos entonces con este nuevo webinar. Vamos a partir primero con la presentación de Fabiola Arevalo y luego con la presentación del investigador Juan Quintiñacuña. Fabiola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Se escucha perfecto, Fabiola. Súper. Entonces, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fabiola Arevalo. Yo soy doctora en física y estudio del cielo, las estrellas, y la idea de que conversemos hoy día un poco es desde la perspectiva de la cosmología física, los solsticios. Así que eso es lo que vamos a contar un poco. Quedo atento, si tienen preguntas, por supuesto, utilicen el chat. La idea es que podamos igual, que esto sea un poco una conversación, considerando que tenemos dos áreas trabajando. Entonces, ¿qué es un solsticio? Primero, ¿cómo se define? En particular en el hemisferio sur. Es el día más corto y la noche más larga del año. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos eso? Porque nosotros estudiamos y a veces a los niños les dan estudiatría en el colegio. ¿A qué hora se oculta el sol? ¿A qué hora sale el sol? Y eso va variando durante el año. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos en enero, donde tenemos que amanecer bien temprano, atardece bien tarde, porque tenemos hartas horas de sol en el verano. En cambio, en el invierno, los días son más cortitos. Entonces, el sol sale más tarde y se oculta más temprano. Aquí notaremos que es porque en Chile tenemos cambio de horario, cuando hacemos, adelantamos, atrasamos el reloj. Entonces, nosotros estamos aquí, el 21 de junio, que es el día más corto y la noche más larga. Es el momento que se define como el solsticio de invierno en el planeta Tierra. Entonces, ¿por qué se llama solsticio? Porque cuando se detectó esto, que ocurría este fenómeno astronómico, el ángulo del sol, por respecto al horizontal, es más o menos constante. Entonces, solsticio es una palabra de origen latín, que significa que el sol se queda quieto, que está más o menos al mismo ángulo siempre. Ese es el origen del nombre del solsticio. Entonces, eso va variando de acuerdo a la latitud. Por eso, en zonas del Ecuador o en zonas del Polo Norte, muy al sur o muy al norte, varía este fenómeno y tiene más o menos significancia porque es más notorio respecto a este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede observar sin medir nada, sin ninguna regla? Si uno sale a mirar todos los días el momento del atardecer, uno va a notar que no es siempre primero a la misma hora y que no es siempre en el mismo lugar. Uno ve que el sol se va como desplazando. Si uno tiene, por ejemplo, alguna montaña cerca, un edificio grande, uno puede observar esto todos los días. Y eso fue lo que estableció que muchas personas notaran que este momento del día más corte y la noche más larga coincidía con un punto en el sol donde este sol se va ocultando, en ese lugar. Y eso se denominó los solsticios y los equinoccios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver eso? Existe un programa que se llama Stellarium. No sé si alguien en el público de casualidad lo conoce, pero aquí nosotros podemos simular datos astronómicos y poder visualizar fenómenos. Nosotros tenemos muchos datos, muchos estudios, no es tan solo de observar, sino de construir modelos, predecir trayectorias, usando la física y la computación. Entonces, por ejemplo, hoy estamos a 23 de junio, ahí está la fecha. ¿Me pueden confirmar que se está viendo en este momento un atardecer? ¿Me confirman en el chat? ¿Sí? Sube ahí, Don Juan me está confirmando. Entonces, yo puedo ir cambiando, por ejemplo, el momento del día y veo como el sol se está ocultando a las 17.15. Eso es hoy. Pero si yo lo veo a este mismo horario, en julio, veo que el sol, ¿estamos? El sol en este mismo horario está más arriba y está más corrido hacia la izquierda. Si lo veo en agosto, el sol está más arriba todavía. Pero en septiembre, ahí, noten que el sol está mucho más arriba porque se oculta en un horario distinto. Y el atardecer es más tarde. Entonces, ese fenómeno es el que permite establecer cuándo es un solsticio, cuándo es un equinoccio, el tiempo de ocultamiento del sol. Entonces, las personas establecieron hace bastante tiempo, primero, que cuando la Tierra va girando alrededor del sol, que esto tiene que ver con las órbitas. ¿En qué momento de la Tierra está más cerca y más lejos del sol? Entonces, cuando nosotros tenemos el solsticio, es que estamos en un punto más lejos, pero que nos afecta distinto si estamos en el hemisferio sur o en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un pequeño ángulo de inclinación. Y ese ángulo de inclinación hace que, aunque yo esté en el lugar más lejano o en el lugar más cercano, depende de cómo está inclinada la Tierra, si yo estoy en invierno o en verano. Entonces, las personas notaron que este fenómeno ocurría al mismo tiempo que esto, permitía marcarlo. Pero lo que genera el fenómeno, lo que define un solsticio, es qué tan lejos o qué tan cerca estamos del Sol. Entonces, así nosotros podemos establecer que esto siempre ocurre en la misma época del año, porque la Tierra va pasando en su órbita alrededor del Sol, siempre en ese momento, en esa época, y ocurre este fenómeno. Y lo tenemos estudiado. Entonces, con eso tenemos distintos fenómenos que se observan en el hemisferio norte y en el hemisferio sur para estas fechas. Entonces, nosotros cuando a veces conversamos de esto, las personas nos comentan, ¿pero cómo no se dieron cuenta de que esto estaba conectado? ¿O cómo lo observaron antes? Resulta que observar el cielo, especialmente antiguamente, era muy difícil, porque era algo, una bóveda celeste que se va moviendo, y que tiene fenómenos que se ven quietos, fenómenos que a veces no tienen explicación, y que con el tiempo, con el avance de la física, con el avance de las matemáticas, se pudo hacer, establecer órbitas, establecer predicciones como los eclipses, establecer qué cosa está más lejos como una galaxia, qué cosa está más cerca como un planeta. Todos esos avances se fueron logrando a través de observación y construir modelos. Entonces, cuando la gente a veces sale a ver, por ejemplo, que se va a ver una conjunción de planetas, a veces me dice que se decepciona, porque ve los planetas tan chiquititos, pero el tema es que nosotros a veces vemos las imágenes de internet, y nosotros vemos simulaciones, vemos visualizaciones artísticas, pero lo que se ve es algo bastante pequeño, porque son cosas que están muy, muy lejos. Entonces, cuando las civilizaciones antiguas construyeron el modelo, el sistema solar, todo eso, ellos veían lo que está a la izquierda de mi pantalla, no lo que está a la derecha de la pantalla, y eso es lo que hemos logrado ahora con los avances. Entonces, ¿cuánto ha avanzado nuestro conocimiento del sistema solar y de todos estos fenómenos? Por ejemplo, nosotros ahora sabemos que el día, la duración del día, depende de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, pero cada planeta en el sistema solar tiene una duración de día distinto. Entonces, por ejemplo, un día en Júpiter dura 10 horas, un día en cambio en Saturno, dura 11 horas, un día es más corto, de acuerdo a la rotación del planeta. O sea, algo que nosotros pensamos que es muy natural, como las 24 horas del planeta Tierra, en realidad es algo que varía y depende del planeta. También el ángulo. Por ejemplo, esto que les comentamos de las estaciones, el planeta que más se parece a nosotros sería el planeta Marte, que son 25, con 23 grados de la inclinación de la Tierra, se parece. Pero hay otros planetas que tienen, por ejemplo, cero grados de inclinación. Por lo tanto, su hipnosis, su solsticio, no va a estar relacionado con las estaciones del año. Simplemente va a ser el punto más lejos y más cerca. Entonces, eso depende del ángulo de inclinación de cada planeta en su órbita. Entonces, nosotros hemos avanzado mucho desde cuando la gente estaba mirando con telescopios y anotando las cosas. Por ejemplo, a mí, yo vivo en Temuco, la gente me pregunta mucho cómo yo trabajo en astronomía, cómo yo observo las estrellas si en Temuco está nublado todo el tiempo. Pero resulta de que yo no estoy viendo el cielo desde Temuco, sino que yo ocupo datos de astronomía. Yo puedo trabajar en Temuco y manipular un telescopio que está en el norte, o puedo ocupar datos que toma un astrónomo en el norte y que yo los trabajo aquí desde el computador después, desde mi casa ahora en teletrabajo. Entonces, la astronomía se ha vuelto más especializada. Por ejemplo, nosotros sabemos lo que estamos viendo ahí cuando Galileo anotaba con su papel cuando el primero observó las lunas que están orbitando alrededor de Júpiter, él las anotaba en lápiz y papel. Nosotros ahora vemos a través de satélites cómo se comportan estas lunas y las podemos ver y construir estos modelos. Nosotros también podemos ver una visualización artística en colores de cómo se comportan las lunas de Júpiter y así nosotros podemos ir haciendo cada vez cosas más avanzadas gracias a los satélites y la gran cantidad de datos que estamos observando. Entonces, en eso Chile es un lugar privilegiado para hacer astronomía porque tenemos, especialmente en el norte, cielos muy puros, con muy poca humedad, que tenemos muy pocos días de lluvia, entonces muchas consorcios internacionales vienen a instalarse en Chile para poder hacer astronomía desde Chile. Entonces, nosotros en Chile no es que vengan solo extranjeros a hacer astronomía, que vienen igual gente de todas partes del mundo de Chile a hacer astronomía, sino que hay astrónomos chilenos trabajando en este tema y que a medida que van avanzando los años, se van viendo aquí cómo va aumentando la cantidad de gente y que no están solo en Santiago. Si uno ve la década del 60, la década del 80, dónde estaba la astronomía en Chile, la mayoría era gente que trabajaba en Santiago y iba a observar al norte, pero ahora estamos en todo Chile. En todo Chile hay personas que están trabajando en el área de astronomía, distintas universidades. Si bien los telescopios, los telescopios más potentes del mundo se están llegando a instalar acá, uno puede trabajar desde cualquier parte del mundo en Chile. Estas son, en general, colaboraciones internacionales. Entonces, observar el universo desde Chile es un lugar privilegiado desde el cual poder estar estudiando el universo. Ojalá más gente lo conociera, así como en Chile todo el mundo debería, por ejemplo, conocer de terremotos o de tsunamis, deberíamos también conocer mucho de astronomía porque es parte de nuestro patrimonio. Entonces, cuando uno está observando telescopios, es importante recordar de que nosotros somos, nosotros, los seres humanos, estamos hechos de elementos químicos que fueron hechos en las estrellas. Cada elemento químico que nosotros tenemos nació en una estrella grande, en una explosión, entonces, nosotros somos el universo estudiándose a sí mismo. Cada vez que nosotros vemos al cielo, vemos al pasado, vemos cómo son las estrellas, las galaxias, los planetas, somos el universo estudiándose a sí mismo. Entonces, yo quisiera hacer una invitación a todos los asistentes de la charla de que, así como hay una organización de astrónomos profesionales que es la Sociedad Chilena de Astronomía, que hacen muchos eventos para dar a conocer la ciencia, para dar a conocer la astronomía, para hablar de contaminación lumínica, de cómo proteger al cielo, no tan solo en el norte, sino que en todo el país, hay muchas organizaciones de astronomía que son ciudadanas, que son simplemente, por ejemplo, de profesores que les interesa que se enseñe la astronomía, por ejemplo. O acá hay unos andinos de astronomía que son que distintos países trabajan en difundir la astronomía. Hay, por ejemplo, youtubers de astronomía que ya son estudiantes de pobrado de astrónomas, pero que hacen muchas actividades, muchas charlas. Por ejemplo, hay una comunidad aficionada de astronomía que hacen campamentos astronómicos. Telescopero Chile lo que hace es que selecciona un lugar, todo el mundo se va a acampar a ese lugar, llevan sus telescopios porque son telescoperos, y con eso van a, tratan de ir, por ejemplo, a algún evento, para lluvia de estrellas, para eclipses o cosas así. Y también hay varias fundaciones. Esto no se trata de que sean astrónomos yendo al telescopio, se trata de que sean ciudadanos, gente entusiasta de la astronomía que quiere participar en actividades de astronomía, no tan solo ir a una charla a recibir conocimiento, sino que ellos ser protagonistas y apropiarse del conocimiento de la astronomía. Y estas fundaciones yo las dejo ahí para que las conozcan, para que los contacten, visiten sus sitios web, sus redes sociales, que conozcan cómo estas organizaciones funcionan. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos el universo estudiándose a sí mismo y para eso ahora nosotros tenemos herramientas súper modernas. Por ejemplo, el programa donde yo les mostré el momento del atardecer que se denomina Estelarium, uno lo puede descargar, es un programa completamente gratuito, si ustedes quieren saber cómo estaban las estrellas el día de su cumpleaños, a qué hora va a ser el atardecer, por qué quiere hacer un picnic romántico, cosas así, ustedes pueden verlo en ese programa. Y también hay algo incluso más amistoso, que es usar el celular. Entonces, el celular tiene muchas herramientas que son para distraerse, para entretenerse, cosas así, pero también uno puede aprender en el celular. Entonces, de esas aplicaciones yo les voy a mostrar una que se llama SkyMap. No sé si me pueden confirmar que se alcanza a ver. SkyMap. Entonces, en el celular, uno, cuando abre, descargue en SkyMap, absolutamente recomendado y es gratuito, uno puede ver, salir al patio de su casa, apuntar el celular y ver en el ángulo dónde están los planetas y tratar de observarlos en vivo. Entonces, uno, por ejemplo, puede ver a qué hora va a ser el atardecer o uno puede agrandar y ver una constelación y ver, oye, la constelación de Orión, las tres marías, por ejemplo, que a mí me aparecen juntas, yo puedo hacer clic aquí y ver que en el fondo son tres objetos completamente separados y que están a distancias completamente distintas. Entonces, los invito a apropiarse este conocimiento de la astronomía, que Chile es un país privilegiado para hacerlo y quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener al final de la chat. Muchas gracias. Por esta interesante charla que nos acabas de dar, vamos ahora a dar paso a que nos dé todos sus conocimientos y sus investigaciones y su sabiencia y a don Juan Yonculé. Mientras yo ahí le doy el poder para que pueda hacer uso de la palabra, les recuerdo que tanto esta charla como todas las demás que realizamos acá en la Universidad Mayor quedan registradas ahí en nuestro sitio webinars.umayor.cl y bueno, también les recuerdo que si quieren hacer preguntas a lo que ha dicho Fabiola y también a lo que viene con don Juan Yonculé, ustedes pueden anotar sus preguntas en la sección y preguntas y si están desde sus celulares pueden hacerlo a través de el signo de interrogación que aparece en sus pantallas. Don Juan. Bueno, Mari Mari con Puché. Estamos viendo su pantalla. Vamos a tratar de compartir la pantalla. Por ahí estamos. Exactamente. Estamos viendo ahí. Bueno, les saludo. Ahí estamos en su presentación. Les saludo con el Mari Mari. Nuestro saludo ya es Cosmovisión Mapuche porque cuando decimos Mari Mari decimos 10-10. Este saludo tiene mucho que ver con el sistema decimal perfecto porque en algún momento el pueblo Mapuche aprendió a contar e inventó este sistema de llegar del 1 al 10 y después las unidades se van sumando porque si aprendemos del 1 al 10 es lo básico es lo fundamental y las unidades se van sumando por ejemplo decimos Mari decimos 10 pero si queremos decir 11 decimos 10 más 1 10 más 2 10 más 3 cuando llegamos a 20 decimos 2 veces 10 y cuando llegamos a 30 3 veces 10 solamente se cambia cuando se llega a 100 y decimos pataca nuevamente después de 100 sumamos las unidades y cuando llegamos a 200 decimos 2 veces 100 3 veces 100 o sea es un sistema de unidades que se suman y decenas y centenas que se van multiplicando el pueblo mapuche está hoy día cumpliendo 12.487 años y que bien lo dijo Fabiola Fabiola que me antecedió en esta presentación en realidad nosotros vamos a dar una vuelta en torno al sol en un satélite que se llama tierra por eso nosotros en el Mapusungun decimos una vuelta en torno al sol es muy claro y muy evidente este planteamiento de la noción de tiempo y espacio porque la noción año es un es una ambigüedad en el castellano uno lo da por hecho que es un ciclo es un tiempo algunos me han dicho que son 365 días y 6 horas del calendario gregoriano pero lo concreto es lo que ha dicho el Mapuche desde hace 10.000 o 12.000 años es que es una vuelta en torno al sol y y vamos a iniciar el año 12.488 vamos a empezar con toda alegría con todo jolgorio es un nuevo ciclo arriba del planeta tierra vamos a tratar de dar una vuelta más en torno al sol que precioso este planteamiento y por tal razón es que es súper importante saber saber desde dónde viene esta sabiduría ancestral milenaria el kimono y la sabiduría mapuche provienen de dos grandes bibliografías sostenidos el mapusumun ancestral que es la lengua mapuche y los cpeu la mitología ancestral hoy día mal traducido como mito también hemos sostenido que hace 100.000 años atrás el ser humano no hablaba hoy esto es un planteamiento generalmente aceptado por los estudiosos occidentales y por cierto el mapusumun debe tener unos 20.000 años yo sostengo que son 17.000 años de evolución de la lengua mapuche que se fue consiguiendo enpréstitos con otros grupos humanos con el aymara con el quiesho tenemos una serie de empréstitos y bueno al final nació el mapusumun como lengua propia del territorio mapuche y nos encontramos ahí con la palabra inarumen inarumen en mapusumun significa observar y observar hace miles de años tuvimos observadores profesionales que miraban el espacio que miraban el sol la luna que se yo y de tanto observarlo y analizarlo le pusieron nombre así a la tierra le llamaron mapu al sol le llamaron antu a la luna le llamaron kuyen y a las estrellas wangelen todas tienen un sentido onomatopéyico o tienen que ver con algo natural la expresión del sonido de tal manera que wangelen waa es el maíz ingelen es siembra de maíz o sea al mapuche se le ocurrió que el cosmos con la presentación de tantas estrellas que están desparramadas en el hiperespacio es una siembra de maíz que linda wangelen las estrellas y a propósito de este wetripantu o wetripanan el regreso del sol al hemisferio sur importa mucho saber por qué sostenemos que tenemos 12.000 años basado en la teoría de los ciclos por allá por el año 2000 quizás mucho antes dijimos varios años antes dijimos de que el pueblo mapuche tenía 12.007 años cuando llegaron los españoles estábamos en el año 1541 en el calendario gregoriano y bueno hay que ir sumando los años cada wetripante en Monteverde gracias al antropólogo Tom Dillehy se generó una data muy interesante que rompió el paradigma de los 13.000 años de antigüedad del hombre en América que fueron los restos encontrados en Monteverde ahí tenemos una data de 14.500 a 18.500 años incluso los primeros estudios arrojaron 33.000 años esto deben haber sido yo le digo protomapuche o premapuche seres humanos ya sapien que empezaron a recorrer lo que hoy es el territorio de Chile inicialmente el huallmapu el territorio mapuche ¿no? tenemos una serie de datos hay petroglifos hay pinturas rupestres aquí en Renahue cerca de Curarrehue tenemos los petroglifos de la zona de los Andes tenemos una serie de pruebas geológicas antropológicas que nos van mostrando de que el pueblo mapuche tiene más de 12.000 años hay que agregar también de que el calendario gregoriano que nos rige no tiene 2021 años esto es muy importante porque hay gente especialmente las comunidades mapuche piensan que el mundo tiene 2021 años no antes de Cristo existieron 6.500 años entonces estaríamos con un calendario con 8.021 años más allá de los 26 años que se perdieron en el concilio de Nicea ¿no? entonces es súper importante tener en claro eso las datas de tiempo y espacio con el calendario gregoriano nos daña mucho digamos el mundo no tiene 2.000 años tiene mucho más de meses ¿no? bueno el cosmos tiene 13.700 millones de años me decía José Massa Don José Massa hemos estado en varias oportunidades juntos ¿no? y gracias a este Ina Rumén a esta observación permanente a profesionales de la observación que tuvo el pueblo mapuche que hoy día no tiene nada desgraciadamente nadie observa el espacio ahora descubrió de que esta idea de cosmovisión palabra patentada por María Esther Greve todo es Nehuen todo es Nehuen todo es Nehuen nosotros somos una energía latente ¿no? Nehuen significa fuerza significa energía tal como lo dice Erwin Laszlo en su libro El campo acásico hay un centro energético en el cosmos que nos permite estar como una entelequia todos comunicados unos de otros ¿ya? a leer por favor El campo acásico porque es súper interesante el planteamiento que ha hecho Erwin Laszlo en comparación al planteamiento del mapuche que sostenemos que ahí en la dimensión cósmica que se llama Wenumapu esto que está a la izquierda de vuestra pantalla hay un centro que se llama Malleumapu y ese centro sería el centro acásico de Erwin Laszlo ¿no? que los mapuches le llaman Malleumapu que es donde desde donde emanamos desde donde vinimos al planeta Tierra y luego cuando morimos dejamos nuestra cápsula enterrada acá en la Tierra el cuerpo humano el kalul que dice el mapuche y nuestro puyul nuestro espíritu y nuestro am el alma forman el cuerpo etéreo que se llama Alwe y se va al Malleumapu por eso los rituales de funerales mapuche son bien bien interesantes de analizar porque se hacen una serie de ceremonias rituales para que ese ese Alwe empiece a trascender empiece a irse a la dimensión cósmica ¿no? se le canta se le ora se le comparte se le hace una despedida ¿no? entonces nosotros tenemos una dimensión cósmica de tri de tres dimensiones la triada le llamo yo a esto ¿no? la triada mapuche que está formada por Benumapu la tierra de arriba Nagmapu la tierra donde vivimos y Minchemapu sería una tierra subsumida dentro de esta misma tierra algún día los científicos occidentales van a descubrir ese espacio único que está subsumido en la misma tierra ¿no? para allá las investigaciones hoy día por suerte en nuestro Nagmapu acá en la tierra tenemos la ley y la ley se llama Azmapu ¿no? son miles y miles de códigos del comportamiento humano del respeto al agua a la tierra al aire el Yam le llama al mapuche ¿no? es el Azmapu de cómo saludar a la gente de cómo despedir a los muertos de cómo hacer niñatún de cómo enterrar a los muertos todos con los pies hacia el este la cabeza hacia el oeste en fin una serie de normas y procedimientos así que es muy importante tener en cuenta esto porque lo decía en una grabación que pueden buscar por ahí en Youtube el filósofo Gastón Sublet lo ha narrado muy bien basado en este en este EPU en este mito muy bien dicho donde el sol y la luna constituyen un matrimonio ¿no? el gran espíritu halló triste la tierra y transformó un hombre en hombre a un espíritu suyo el cual al caer quedó sin sentido la madre del joven se llenó de pena y para mirarla abrió en el cielo una ventanita y a esos los mapuches le llaman la quyen la luna ¿no? luego el gran espíritu tomó una estrella y convirtiéndola en mujer le ordenó que fuera a acompañar a su hijo ella tenía que culminar por la tierra que le lastimaba mucho pero ordenó que a su paso crecieran las hierbas o sea de la sangre de la mujer de la estrella nacieron todas las plantas y todo lo que existe en vegetación y fauna acá en la tierra ¿no? es muy importante hacer este planteamiento porque porque nosotros nos han dicho de que somos tenemos un origen asiático que venimos de la Polinesia que somos arawakos que venimos no sé de de la Amazonas Brasil como lo dijo Ricardo Lasham ¿no? qué lástima porque nunca le preguntaron al mapuche cuál era su propio planteamiento y el pueblo mapuche dice a nosotros nos dejaron acá alguien nos dejó y yo le he preguntado a las masheros kim shalom y en pin ¿y quién nos dejó? kiñe futra newen una gran energía porque todo es energía nosotros somos una pila somos una energía que tenemos que estarnos recargando permanentemente y estamos organizados para vivir 81 años bajo la fórmula del 9x9 periodo en la cual nuestra descarga es definitiva y tenemos que morir todos digamos entonces el mapuche dice el el significa dejado el ñayín nos dejaron el shen el que dejó la gente el mapún el que dejó la tierra o sea si el gran problema hoy día que tenemos los mapuches es que la sociedad chilena no conoce la cultura mapuche y nuestra obligación es darla a conocer y la sociedad chilena tiene que interesarse y aprender y conocer la cultura mapuche y les aseguro que vamos a tener una sociedad mucho más importante bueno tal como lo decía nuestra amiga Fabiola ahí el guiñol tripán o el regreso del sol al hemisferio sur se caracteriza se caracteriza principalmente por el acercamiento del sol al hemisferio sur el 21 de junio sucede esto en la línea del ecuador pero el mapuche observaba y observaba y él tomó en consideración el cambio de ciclo el 24 de junio porque el sol que salta la línea del ecuador está a 4500 kilómetros del guaymapu del país mapuche entonces ese solcito ese rayo solar que llegó que enunció el cambio de ciclo en el territorio mapuche en el guaymapu es el día 24 y no hay que darle vuelta no hay más que decir ahora con esta después de más de 40 años nos dieron el feriado y nos complicaron con la idea de que sea el 21 y no el 24 de junio hay mucha gente que se quejó por esto pero por qué se sucede esto porque esto es un movimiento aparente no es que el sol se venga para acá el sol está fijo eso lo sabemos a ciencia cierta esto se debe a la inclinación del eje terráqueo los mapuche conocieron la inclinación del eje terráqueo especialmente los quechua los aymaras y los incas los incas tenían un lugar especial un lugar sagrado para medir la inclinación del eje terráqueo que se llama Intihuatana y que está ahí arriba en Machu Picchu cada 21 de junio hacían una ceremonia ritual sagrada los incas con su gente y medían la inclinación y que ahí veían con mucha preocupación que cada año se iba corriendo un poquito esta inclinación y hoy día ya no es 23,5 estamos en el 24 y tanto o sea la inclinación del eje terráqueo ha fallado mucho y por lo mismo todas estas variaciones de los ecosistemas de la lluvia de la sequía del tiempo que llueve más en una parte más seco en otra parte es por precisamente esa variación de la inclinación del eje terráqueo por suerte los mapuche sabían esta inclinación del eje terráqueo y también sabían que gracias a eso se producen las estaciones del año y esa inclinación del eje terráqueo está grabada en nuestro cultrún el sagrado cultrún que hoy día ya no es tan sagrado que lo ocupan las machi y que ahí no es cierto trazando las dos directrices principales y luego cruzando una diagonal tenemos los 23,5 grados y eso estaba dibujado en el cultrún original hoy día los cultrún han evolucionado no sé si para bien o para mal pero nos encontramos con cultrún con diferentes diseños hasta llevan copihues dibujados y eso no era el cultrún ancestral ya lo vamos a ver más adelante pero lo que más nos interesa es que hay un lítico que según don Carlos Aldunate director del museo precolombino tiene más de 8.500 años este lítico esta piedra especial pareciera que son dos cuadrados cruzados que están pegados en sí pero es un solo elemento una sola piedra y tiene las ocho posiciones de la tierra tal como lo decía nuestra amiga mientras estamos en solsticio de invierno acá en el hemisferio sur empieza el equinoccio al otro lado y así sucesivamente en el hemisferio sur tenemos dos etapas un solsticio y un equinoccio en el hemisferio norte tenemos un solsticio y un equinoccio lo mismo se ve al otro lado del charco al otro lado del atlántico entonces tenemos las ocho posiciones de la tierra misma forma que duerme el ser humano según lo que me decía mi suegra tesoro humano vivo la señora Paula Peinén el ser humano se da vuelta ocho veces en la noche mientras duerme lo invito a leer el libro de Carlos Milla Carlos Milla falleció después de 103 años hace 5 o 6 años ya que se fue de esta tierra y él dejó este libro que se llama Génesis de la cultura andina donde donde Carlos Milla prueba y demuestra que los los sabios mapuches y andinos conocían el valor de pi eso es súper interesante porque uno de los estereotipos más destructivos que se nos ha enseñado que se nos ha creado en contra de los indígenas y especialmente en contra de los mapuches es que somos ignorantes claro del conocimiento occidental seguramente era minorante pero la sociedad chilena occidental actual sigue siendo ignorante de la cultura indígena ¿no? o sea no sé quién será el ignorante pero a nosotros nos dijeron indios ignorantes y hasta el día de hoy ese estereotipo sigue tal cual digamos y muchas veces cuando quieran ofendernos nos dicen lo mismo en el culturo original que debe ser pintado con sangre de gallo está la fórmula del 4x4x4 que da 64 y cada 64 años los mapuches restaban un día del año 65 de tal manera que iban corrigiendo cada 64 años la inclinación de la eje terráquea esto también lo hacían los mayas cada 52 años los atecas tenían otra fórmula porque todos los calendarios se corren en el tiempo yo siempre he desafiado a la sociedad científica y les he dicho el calendario gregoriano en unos 200 años más va a estar tan corrido que cuando sea invierno ya vamos a estar en primavera bueno pero ese es un problema que tendrá que solucionar la sociedad en el futuro ¿no? este acercamiento al hemisferio sur que es un es un movimiento aparente hace que entonces suceda este de la noche más larga y el día más corto hoy día 23 va a ser el día más corto y esta noche va a ser la noche más larga cuando el pueblo Mapuche hace miles de años no tenía sistema de iluminación eléctrica ni lamparines ni cosas modernas entonces a las 5 y media se oscurecía a las 8 y media ya estaban acostados y se les decía eterna entonces la noche ¿no? y luego entonces gracias a Ina Rumén empezaban a preguntarse cuántas lunas nuevamente iban a pasar para que suceda ese fenómeno y se encontraron con que lograron contar 13 lunas y volvía a aparecer la noche más larga y el día más corto y entonces esas 13 lunas generó la base del calendario Mapuche del Raquín Chipantube ya teníamos porque si el pueblo Mapuche sabía contar tenía un sistema decimal perfecto entonces para algo contaba lo fundamental es que contaba para llevar el control de los baños ¿no? tan simple como eso entonces tenemos un calendario de 13 lunas 28 días cada ciclo tanto que rige el ciclo de la menstruación de la mujer está basado en la luna hay libros sobre eso ¿ya? y el ciclo de la mujer es el ciclo de la pre-creación y de la continuación de la especie humana que magnífico ¿no? que magnífico es eso y está controlado por la luna entonces el calendario gregoriano deforma y destruye los sistemas de control natural porque tienen 30 y 31 años eso no puede ser y eso no es científico y cuando yo le dije esto a José Mas y le dije el calendario gregoriano no es científico me dijo sí tienes toda la razón es un calendario litúrgico me dijo José Mas pero le dije yo ¿y cuándo vamos a tener un calendario científico? porque no pueden sobrar 6 días después del año bisiesto 12 horas quiere decir 6 horas primero 12 horas después 18 horas al tercer año y nuevamente el cuarto año se juntan las 24 horas y solo agregan a febrero mucho ¿no? el tiempo pasa rápido quería contarles dónde se practica el guachipanto no en los territorios mapuche ¿no? 7500 LOF 900 REWE 144 VILLARREWE era el territorio mapuche la división administrativa del Guaymapu bueno pero el tiempo pasa lo que sí quería decirles es que nosotros gracias a estos petroglifos que están en el norte de la zona de los Andes el pueblo mapuche hace 17.500 años tienen estos petroglifos y se habría imaginado la idea originaria que teníamos sobre Dios porque hoy día hablamos de Dios Dios viene del griego pasó al latín del latín al castellano terminó siendo una noción genérica de entender la energía cósmica ¿no? el palabra mapuche es NEWEN es energía y está formado por KUSE una anciana FUSHA un anciano LULCHE una doncella joven mujer y WESHE el hombre joven mujer estos cuatro elementos están dibujados por ahí con 17.000 años de antigüedad y esa idea es la idea originaria que tenemos sobre Dios y es la que invocamos en estos días de WESHE y PANTU y que se hacen las rogativas muy de madrugada dicen KUSE FUSHA WESHE WESHE ¿no? MOLAIMANTA esa es la rogativa que hacen los mapuche ¿no? empiezan a invocar a estas cuatro energías sin la cual no habría vida porque sin agua no podríamos vivir sin tierra tampoco sin aire sin oxígeno menos y sin sol sin energía solar tampoco podríamos vivir ¿no? entonces la noción originaria de Dios era muy pragmática en la cultura mapuche desgraciadamente hemos sido evangelizados y todo esto se ha ido terminando ahí tenemos a un mapuche que está observando el espacio en los grandes observatorios de agua que teníamos el pueblo mapuche habían alrededor de 14 observatorios a lo largo de la cordillera de los Andes algunos que estaban mezclados con los observatorios que tenían los incas y resulta que lo más importante que quiero decirle con esta transparencia es que el pueblo mapuche el pueblo inca y muchos otros pueblos de América de lo que hoy día se llama América que el nombre original era Abiyayala ya habían construido la arroba o sea la arroba hoy día que es el símbolo de los de los correos electrónicos del mundo es un símbolo que se generó hace 17.000 años acá en los territorios indígenas ¿no? es de los indígenas de Chile patentado por la window por ahí qué sé yo vamos a saltar el calendario solamente decirle de que el calendario mapuche tiene igual cuatro estaciones 364 días pero las estaciones no son simétricas esto de simetrizar el calendario gregoriano fue lo más fácil que hicieron los científicos del 1582 cuando modificaron el calendario que venía del concilio de Nicea el año 326 ahí se perdieron 26 años ¿no? bueno hicieron que las estaciones de año sean iguales no el más largo es el invierno después le siguen largura el otoño después viene la primaria y la más cortita ni dos meses el verano en el hemisferio sur de América ¿no? bueno nosotros tenemos tremenda diferencia con el calendario gregoriano que es la unidad mínima de tiempo el tic-tac occidental es muy rápido lo hicieron para cuadrar la hora y ponerle 60 minutos y para cuadrar el minuto ponerle 60 segundos pero los segundos son muy rápidos y por eso entonces el ser humano occidental vive acelerado vive corriendo se pasa corriendo la vida llega a los 60 años no se da ni cuenta y ya está viejo desgraciadamente este reloj hace que el ser humano mapuche no sea igual digamos nosotros éramos mucho más lentos antiguamente hoy día también corremos y corremos porque el tiempo va pasando y la hora los vamos mirando y ya nos va pillando el tiempo bueno la palabra cumpleaños es una vuelta en torno al sol ¿no? ¿cuántas vueltas en torno al sol ha dado usted? a todos los que nos están viendo tiene que ver con la cantidad de años que tienen ustedes ¿no? y estamos organizados para vivir 9 por 9 81 años y después si cuidamos la naturaleza y cuidamos los entornos la naturaleza nos va a regalar 9 años más y vamos a tener una aspiración de vida de 90 años más allá de la pandemia que nos nos hallaca uno de los rituales más sagrados que se hace para el huerto y panto es el catán pilún donde en ciertos sectores territoriales los lof se juntan las niñitas de la edad de la pubertad y empiezan a hacerle una ceremonia muy especial con una ceniza de una madera también muy especial le soban las orejitas y le hacen el catán pilún ¿no es cierto? le rompen las orejas y le ponen los aros el aros se llama shawai pero la palabra shawai significa va a procrear ya está en la edad de tener familia ya seguramente va a tener la regla o ya la tuvo o la va a tener más delantito entonces ya está en la edad de procrear esto es súper importante porque el mapuche hace miles de años ya había anotado de que la edad adulta de una mujer mapuche es 12 años y la edad adulta de un hombre 16 años las fiestas se realizan en recuerdo a las normas de las mapu como dije cada sector territorial es variable hay sectores donde no es lo mismo los gritos la forma de bañarse en la mañana este baño de compromiso no es asearse sino es un compromiso de no contaminar de cumplir con los con los ciclos de la tierra y cuidarla como la madre ¿no? como la mamá al amanecer los mapuches salen de sus viviendas y empiezan a gritar y los otros que están por ahí ya despiertos también contestan y empieza el griterío corren a su riachuelo a su cestero a su río y se tiran un chapuzón y ya están bañados en compromiso con la naturaleza ¿no? pero este año yo les pido a todos los que nos escuchen especialmente a las comunidades mapuche que no salgan no hagan grandes encuentros cuidémonos todavía está vigente este huesa que no está complicando la salud ¿no? a cuidarse entonces y bueno ya están cocinados preparados antes de ayer nosotros ya hicimos hicimos un poco de catuto ¿no? molchón se dice mapuche vamos a hacer caco con nuestra familia las tortillas vamos a ir al campo para tenerla lista las carnes asadas y todas estas comidas tradicionales propias del pueblo mapuche que se realizan en esta fiesta ¿no? es una fiesta es una alegría vamos a montar en un cohete que se llama tierra a 110.000 kilómetros por hora no me acuerdo cuánto es por ahí es muy menos a una velocidad impresionante para dar una vuelta en torno al sol nuevamente que tengan mucha energía porque la sangre va a circular igual como circula la savia en los árboles y empieza a haber un poquito más de sol quinierre canalca un paso de gallo va a crecer la luz solar y ya en un mes más en una luna más lo vamos a distinguir más allá de estos horarios de invierno de verano los dejo con esta rogería muchas gracias por la invitación y estoy atento a vuestras preguntas muchas gracias a usted pues don Juan por su presentación invitamos también a Fabiola para que se sume a la conversación pueden empezar a realizar sus preguntas como les decía pueden hacerlo ahí en la sección preguntas si están desde sus computadores o si están desde sus celulares en el signo de interrogación que aparece en sus pantallas vamos a iniciar ya tenemos algunas preguntas de la gente que fue realizando mientras ustedes realizaban sus presentaciones así que vamos a comenzar aquí tenemos las primeras preguntas aquí tenemos aquí tenemos a Daniela Silva nos pregunta una pregunta para Fabiola dice buenas tardes Fabiola ¿qué horarios me recomiendas para ver las constelaciones y más cosas del universo a través de un telescopio? muchas gracias hola te recomiendo de que busques en esta aplicación Stellarium ¿qué fenómeno te interesa? por ejemplo hay algunos fenómenos que en general si uno quiere ver conjunción de planetas por ejemplo a Venus muy cercano al amanecer o al atardecer porque Venus está en dirección al sol por lo tanto esos son buenos horarios para tratar de observar conjunciones de planetas y puedes verlo en Stellarium y en particular más que un horario yo diría que busques fechas porque hay lluvias de estrellas que ocurren en ciertas épocas del año entonces uno si puede planificar por ejemplo fin de semana ir a acampar o quedarse viendo más tarde uno puede tratar de observar esos fenómenos que son siempre en la misma época del año especialmente ahora en época de pandemia que estamos con los niños puede ser una buena actividad porque son muchos fenómenos que se pueden ver desde la casa o desde la ciudad así que esas serían mis dos recomendaciones y que descarguen las aplicaciones ya exactamente ahí yo las escribí también y quien desee también se las puede enviar por internet gracias Fabiola vamos con otra pregunta esta es para don Juan dice cuando se realiza cuando se realiza la ceremonia de ajuste en la madrugada ¿es real que se recomienda bañarse en ese horario en una vertiente o río para renovar energías y evitarlo malo? bueno antiguamente nuestro territorio era un ecosistema maravilloso hay que recordar lo que dijo en su libro el cautiverio feliz Bascuñán de Pineda que en la zona de Cholchol en el río Cholchol los mapuches se bañaban todos los días a las 5 a las 6 de la mañana y con mayor razón para el huachibantu dicen que los ríos vagueaban con una temperatura tan adecuada porque había muchos robles diferentes árboles nativos en su entorno y hacía que esto no estuviera tan abierto tan lleno de aire y tanta helada como cae ahora con esos cambios yo tengo mucho temor desde hace muchos años que dejé de bañarme a las 5 de la mañana y menos todavía pecarme un chapuzón en un río no lo puedo hacer porque me tengo que cuidar tengo algunas enfermedades que me pueden dañar ¿no? entonces sí yo sé que lo hacen incluso ancianos todavía en ciertos sectores territoriales por acá por Padre Las Casas hacia la zona del río Quepe hay lugares donde la gente sí se pega el chapuzón muy temprano no en el río sino en los afluentes del río Quepe y del río Cautil perfecto Juan ahí respondía a la pregunta vamos ahora con no tengo la imagen no lo puedo ver no sé qué me pasó si no se preocupe usted quiere ver ahí a la audiencia no se preocupe yo por interno nosotros los que estamos en pantalla con Fabiola al menos no sé y se me quedó el titular de de nosotros lo estamos viendo por lo menos aquí por mientras para que usted se así que estamos viéndolos a ambos pregunta para Fabiola Fabiola Juana Cuevas pregunta Fabiola de lo importante que era que como chilenos supiéramos también sobre astronomía ¿qué labor crees que tienen los colegios en este sentido? Importantísimo en particular el tema de cómo los profesores enseñan de astronomía que no solo enseñan por ejemplo que a veces se habla de Newton Einstein y Galileo sino que hay muchos astrónomos chilenos que han hecho importantes descubrimientos a cómo se mueve el universo como la expansión acelerada del universo tuvo chilenos involucrados y sería súper interesante como para que los niños conocieran el aporte que no es solo Europa o Estados Unidos sino que es de todas partes del mundo cómo se construye el conocimiento entonces primero la parte de la parte de la historia de la astronomía que tiene que ver también con pueblos originarios que no fue solo Grecia no fue solo Italia sino que muchos lugares eso igual es interesante enseñarlo también el rol de los clubes de astronomía existen en todas las regiones del país algo que se llama Explora aquí se llama Explora Araucanía donde ellos hacen muchos talleres para profesores y también asesoran clubes escolares entonces los estudiantes pueden hacer proyectos científicos de cualquier área no solo de astronomía y pueden tener asesores científicos para que trabajen en eso entonces yo creo que eso contribuiría mucho a que los niños desde pequeños vayan conociendo nombres de astronomía que vayan conociendo cuál ha sido el aporte de Chile a la astronomía y también de que vayan cuidando el cielo por ejemplo nosotros acá tenemos muchos parques nacionales donde se puede observar en el verano es hermoso la cantidad de estrellas que uno puede ver pero si uno pone un foco de un estadio gigante al lado del parque nacional no vamos a poder observar la estrella entonces mientras más personas conozcan sobre esto vamos a ir siendo cada vez más la gente que está preocupada de cuidar la observación del cielo como parte de nuestro patrimonio y en eso los colegios a más largo impacto pueden hacer un mayor aporte así que muchas gracias por la pregunta estoy completamente de acuerdo muchas gracias Fabiola vamos con otra pregunta ahora para don Juan Lorena Robere pregunta muchas gracias por su tiempo y dedicación en compartir sus conocimientos y pregunta ¿cómo aproximarse a los saberes astrológicos de la cultura mapuche? bueno sobre astronomía mapuche se ha trabajado poco hay algunos libros de filosofía mapuche que han trabajado algunos autores quizás por ahí pudiera encontrarse algo pero el pueblo mapuche conocía alrededor de 10 constelaciones y a todas le puso nombre de la naturaleza por ejemplo nosotros vamos a tener o vamos a poder ver esta noche como las pléyades que para el pueblo mapuche se llaman las papas arrumadas van a caer al océano pacífico como símbolo del cambio de ciclo y eso sucede más o menos a la una y media del reloj occidental un tanto más un tanto menos tenemos algunas diferencias y con el cambio de horario de invierno también entonces la constelación de Ngaopoñe corresponde a las pléyades tenemos la constelación de serpiente de dos cabezas que se llama huelu huichau filu o sea serpiente que tiene dos cabezas una a cada extremo que corresponde a la constelación de las tres marías como decía muy bien Fabiola son estrellas que a nosotros se nos hacen que están muy cerquitas unas de otras pero en realidad están muy distantes pero ellas también están indicando una posición muy especial más cargado hacia el sur este en este periodo digamos y quiere decir de la cruz del sur la cruz del sur para el pueblo mapuche se llaman patas de avestruz porque es como un rastro del avestruz ya que para el occidente la alfabeta del tagamal hicieron una cruz pero para para los mapuche y los indígenas del cono sur de américa unieron alfa beta delta beta gamma beta entonces les salió una pata de avestruz así que esas están muy cargadas al sur también indicando precisamente este cambio de ciclo el año pasado a propósito de este eclipse de sol que tuvimos el 14 de diciembre sacamos un libro de mi autoría con la fundación Aitue ahí en la fundación usted busca www.fundacionaitue.cl y puede bajar el libro porque está está digital no hemos podido sacar el libro en papel pero por lo menos eso puede servir mucho de base para conocer las contradicciones que había detectado y clasificado y enunciado el pueblo mapuche perfecto muchas gracias don Juan voy a ir un minuto con otra pregunta que hay para usted don Juan pregunta Javiera Puebla ¿cuáles son las grandes diferencias entre el Huetripantu las demás celebraciones andinas como el Machac Mara o Inti Raimi? los pueblos indígenas de la Uyayala el continente original americano de América que se llama América del Sur hoy día tenía como un eje conductor de la sabiduría ancestral y somos muy parecidos somos muy iguales no hay grandes diferencias por ejemplo nosotros le llamamos Meliwishan Mapu al Tihuaal al Tanhuantinsuyo que es lo mismo digamos son cuatro divisiones norte, sur, este, oeste la gran clasificación o la gran división de los territorios indígenas somos muy parecidos en el Huaymapu Mapuche en cuanto a las constelaciones los indígenas andinos habían descubierto igual cantidad de constelaciones con nombres bastante distintos pero igual de animales como lo que se llama la constelación de la cabra que en realidad para los Aymaras tiene que ver con la llama o sea el mismo animal porque lo que más teníamos los indígenas en América eran llamas nosotros fuimos dueños de miles y miles de llamas acá en el territorio Mapuche y así entonces podemos decir de que tenemos muchas similitudes el Mashak Mara o el Inti Raimi de los Quechua que es la fiesta del sol y nosotros los Mapuche hués chipán ante el regreso del sol o sea tiene que ver igual con la fiesta del sol porque es una ocasión de jolgorio a partir de mañana vamos a iniciar el año 12.488 y vamos arriba de un satélite que se llama Tierra como dije recién y vamos a iniciar un nuevo ciclo y por eso que hay que estar muy contentos con mucha energía esperando que volvamos a la misma fecha para otro año ¿no? Perfecto muchas gracias Lo mismo sucede con la Isla de Pascua el Mate Itiapi es una fiesta del sol también allá ¿no? estamos a 3.000 kilómetros de distancia pero ellos tienen una fiesta del sol muy parecida a la nuestra Perfecto ahí respondía entonces la pregunta vamos con otra pregunta para Fabiola Rosa Díaz dice Fabiola ¿es posible que recomiendes algún libro para iniciarse en los conocimientos de astronomía y si existe literatura para niños también o quizá para jóvenes que sirva para enseñarles de esto de forma sencilla? Sí hay varios libros para astronomía y de hecho que están escritos por astrónomos chilenos José Maza María Teresa Ruiz han escrito libros de astronomía enfocados del eclipse incluso para un público más general así que eso sería un buen lugar donde comenzar también hay libros de mujeres científicas donde varias de ellas son astrónomas que son a veces historias menos conocidas entonces hay harta literatura para niños donde podrían aprender las personas que están interesadas pero yo creo que igual además de leer sobre astronomía es como la astronomía es como mucho del aprender haciendo como salir de su casa ver el patio mirar por la ventana del departamento y tratar de apropiarse del conocimiento creo que eso yo entré a estudiar astronomía porque yo leía muchos libros me gustaba mucho el tema pero creo que se pueden hacer las dos cosas entonces esos libros recomendaría de astrónomos chilenos también igual bueno Don Juan mencionó un libro pero yo tengo otro que igual es de astronomía mapuche que se llama Bueno Mapu también es alguien de astronomía y cosmología mapuche que igual lo encuentro súper lindo para el tema de por ejemplo saber el nombre de las constelaciones en Mapungún y esas cosas que igual es súper interesante que los niños lo conozcan Sí, sí muy bueno Perfecto muchas gracias Fabiola ahí recomendado el libro también relacionado a lo que nos contábamos Fabiola voy a ir ahora con las últimas preguntas para ti para Don Juan esta es la última pregunta para ti aprovechando que lo mencionabas también Susana Vergara pregunta ¿Cómo lo hago como aficionada a la astronomía si vivo en un lugar donde no es más fácil ver las estrellas? Bueno hay dos caminos es que hay algunos fenómenos que son hay algunas épocas del año que es mejor para ver aunque uno tenga poca visibilidad igual se pueden ver y lo otro es tratar de alejarse de la ciudad si uno se acerca un poco a veces un par de kilómetros de diferencia en la carretera hace toda la diferencia del mundo para poder tratar de observar en astronomía pero a veces hay fenómenos que a pesar de que sea mal clima mal ángulo tengo un edificio grande igual se pueden observar por ejemplo yo cuando vivía en el edificio yo podía subir al techo de mi edificio y poder observar fenómenos a pesar de las luces de la ciudad pero tenían que ser ciertos fenómenos por ejemplo la conjunción de planetas es algo que es más sencillo de ver y especialmente si hay niños involucrados en el tema de la identificación de constelaciones no sé si les gustaría ver un ejemplo ¿se puede compartir pantalla? Merida tú oye para que puedas compartir pantalla un ejemplo ¿se ve la pantalla? ¿se ve la pantalla que estoy compartiendo? entonces aprovechando que se ve la pantalla ahí lo vemos perfecto ya entonces aprovechando que dio el ejemplo de las Pleiades que están ahí si uno ve se levanta temprano y ve las Pleiades uno puede aprovechar de ver otras constelaciones por ejemplo ahí hay una pequeña B es como poner los dedos así la estrella más brillante es Aldebarán de Tauro entonces es la constelación de Tauro que uno puede tratar de observar por ejemplo tratar de observar las constelaciones de las Tres Marías ver el cinturón de Orión y si se fijan como es cerca del amanecer si uno ocupa por ejemplo binoculares podría tratar incluso de ver Mercurio entonces uno puede tratar de planificar este tipo de estidades astronómicas para tratar de maximizar el tiempo para poder observar y hay momentos clave donde es mejor observar entonces esa sería mi recomendación bajar estas aplicaciones o simuladores y con eso ir aprendiendo de estos momentos de dejar de compartir perfecto hay pasado el dato de Fabiola y para la consulta de Susana y ahora vamos con la última pregunta para Don Juan Don Juan consulta Sofía Leus ¿qué cambios esperaría usted para la relación que llevamos con la cosmovisión Mapuche y cómo podemos contribuir a que se honre y respete la cultura? Bueno una tremenda pregunta si bien es cierto en Chile se ha implementado el sistema de educación intercultural bilingüe no ha dado muy buenos resultados por varias razones porque no hemos demorado una eternidad en generar los sistemas curriculares de lo que debería enseñarse y en estos sistemas que se han ido aprobando después nos encontramos con que la gente Mapuche el pueblo Mapuche no tiene educadores no tiene profesores especialistas se recurrió a lo que se llama educadores tradicionales a gente lonco machi gente que sabe de la cultura Mapuche pero que no necesariamente son pedagogos que puedan enseñar debidamente son expertos son capos digamos de la conmovisión Mapuche en fin pero hemos fallado en todo ese proceso y recién en el 2019 fue aprobado por un decreto del ministerio de educación que los educadores tradicionales iban a cumplir la misión de profesores que no lo teníamos hasta el 2019 y que ahora nos pilló la pandemia y entonces estamos más empantanados todavía yo creo que la constituyente que se viene tenemos buena gente representante de los pueblos indígenas ahí nosotros vamos a avanzar hacia una sociedad plurinacional eso está claro digamos seguramente nos vamos a encontrar con que vamos a tener dificultades para ponerla más en práctica esa idea de una nación plurinacional o pluricultural necesitamos hacer grandes cambios aprovecho y decirle entonces nosotros los pueblos indígenas podemos hacer buenas contribuciones en toda la protección de los ecosistemas el pueblo mapuche vivió por más de 12.000 años sin contaminar claro seguramente caían rayos y deben haber habido grandes incendios igual pero nunca destruíamos por destruir hoy día el pueblo mapuche ha perdido el mapuzún apenas el 10% de los mapuches somos hablantes y junto con eso ha perdido la sabiduría ¿por qué? porque la sabiduría está en la lengua mapuche en la medida que se pierde la lengua se pierde la sabiduría no habrá más de un 6% de las personas mapuche que tienen el conocimiento ancestral el resto está metido en la modernidad más encima nosotros como país como estado chileno como sociedad hemos sido muy copiones del eurocentrismo ¿no? o sea hemos generado un eurocentrismo como criterio sociopolítico mirando siempre a Europa los sistemas educativos han sido así digamos y tenemos que cambiar en eso necesitamos una sociedad mucho más espiritual necesitamos bajar la espiritualidad al pragmatismo de la realidad de la tierra y los cuatro elementos ojalá en el largo plazo podamos tener realmente no solamente en Chile sino en todos los países una relación más más respetuosa de la naturaleza y así podemos entonces hacer converger estos saberes con mucha alteridad ¿no? con mucha alteridad eso muchas gracias Juan pues agradezco a los dos también y antes de terminar eso sí no puedo dejar de decir que para Fabiola Víctor Carrasco pregunta por los datos que entregaste de los clubes y asociaciones profesionales y amateos quizás donde donde pueda a lo mejor acceder a eso no sé si a través de tus redes o algo así para que pueda estar atento sí o sea yo puse los logos de las organizaciones como para que lo puedan buscar considerando que la charla está grabada pero si quieren yo lo puedo compartir en mis redes sociales para que conozcan esas organizaciones porque son son de carácter ciudadano por ejemplo hace un tiempo se hizo una medición de contaminación lumínica en todos los lugares de Chile y no eran astrónomos tomando las fotos sino que eran las personas que tomaban fotos al cielo todos a la misma hora todos a la misma constelación para ver cuál era la calidad del cielo en lugares urbanos en Chile entonces si quieren yo en mis redes sociales puedo preparar una lámina al respecto o pueden poner pausa a esta presentación que queda grabada para el público para que puedan conocerlo y que participen y que se apropien del conocimiento así que yo estoy muy contenta con las preguntas que han llegado respecto al tema del interés por observar porque siento que en el sur de Chile falta conocer más de eso y que hay más gente interesada así que yo al menos me voy muy contenta muchas gracias bueno tengo que decirles que también quedaron muchas preguntas en el tintero les pedimos disculpas también en honor al tiempo tuvimos que hacer alguna selección pero bueno aprovecho de agradecer a Fabiola Don Juan por responder las dudas de nuestros participantes y por mi parte como decía también Fabiola les recuerdo que si quieren volver a ver esta charla o desean inscribirse en otra presentación lo pueden hacer en el sitio webinars.unmayor.cl muchas gracias por su conexión y que tengan una buena tarde ok muchas gracias a todos nos vemos gracias